Va a ser un rol un poco chill, va a ser tranquilo. Pero bueno, hoy voy en son de paz. No quiero pelear con nadie. Estoy en modo tranquilo. A few moments later… ¡Vamos a otro promedio de esta! ¡¿Qué haces?! ¡Me has pegado a un hombre mayor! ¡Vamos al puto suelo, rata de mierda! ¡Puta madre, viejo de mierda! ¡Gilipollas! ¡Das gracias de que estoy con compañeros! ¡Fuck off, loser! ¿Qué haces? ¿Tú no sabes quién soy? ¡Que yo mato a sheriffs! ¡Idiota! ¡Aparta! Esa es la última vez que me tira la gorra, ¿de acuerdo? A las estrellas… Las estrellas las vas a ver tú. Le ponte el puñetazo que te voy a meter, idiota. ¡Mierda, mierda! No estaba… ¡Espera! Que no estaba… ¡Atento! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Asjol tus muertos! ¡Ya no quiero tu coche, idiota! ¡Bamam! ¡Kiamu! ¡Bamam! ¡Kiamu! ¡Oh! ¡Todo el hombre! ¡Tú si quieres ser el hombre, Kiamu! ¡La puta que me reparió! ¡La puta que me reparió! Yo quería trabajar una época porque todo el mundo duerme. ¡Sí, todo el mundo duerme! Estamos en época de invernación. ¿Qué? ¿No entiendes? Es la mimisión de los osos, ¿sabes? ¡Ah! Osos dormen. Se van a mimir. Como gatito cuando Kiamu pega patada. ¡Exacto! Así mismo. Solo que ese no se levanta nunca. Como debería ser un sheriff. ¡Sí! El sheriff duerme. ¡Para siempre! ¡Oh! Yo tenía que contarte muchas cosas. ¿Va? ¿Tú dónde? En la presa con Allison. ¡Manda a vacación si quiere! ¡Kiamu! ¡Vene! ¡Tengo una! ¡Te mando vacación! ¡Tiempo! ¡De una! ¡Chao! ¡Espero culona! ¡Ja, ja! ¡Culuna! ¡Sí! ¡Ojo, pepino! ¡Ojo, pepino! ¡Me trae azul negrito! ¡Sean bienvenidos aquí! ¡Su negro favorito! ¡He robado un coche! ¡Y no tiene reproche! ¡Hoy estoy ruleando hasta las dos de la noche! ¡Y tú te callas! ¡Te vas para la playa! ¡Juega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aparta! ¡Que yo sangra! ¡Hospital! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ayura! ¡Ayura! ¿Quién? ¿Quién? Este que va a ser mi cumpleaños. ¡Ayura! ¡Ayura! ¿Qué hacer? ¿A borrar? ¡Carna sangre! ¡Ayura! ¡No lo voy a preguntar! ¡Ya hablaremos! ¡Kiambo! ¡Ayura! 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 ¡Ah! ¡Kiambo! ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡Pelela pone pequeña! ¡Kiambo, por favor! ¡Mucho frío! ¡Los bolas como guisantes! ¡No le pongas supositorios, es que es por vicio! ¡Sí, abuelo, sí! ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡Vamos con Amancio! ¿Amancio? ¡Sí, hombre! ¡Tú vecino, tranquilo! ¡Sí! ¡Los te compramos una pizza! ¡Tranquilo! ¡Te menea la pizza, Amancio! ¡Yo no quiero comer pizza! Venga, abuelo, vámonos, anda. Con toda gente. Venga, que tengan un buen día. Venga, gracias por atenderlo. ¿Y mi abuelo? ¡Ah, abuelo! ¡Aquí! Ahí está el abuelo. ¡Abuelo! ¿Cómo estás? Nosotros vamos a la festa. ¿Cómo estás? Abuelo, es una técnica para que te ponga la ciática perfecta. Sí, tú dices a mí. Las manos arriba, como la canción de Don Omar. ¡No, así no, hombre, así no! Logan, ¿qué está pasando? Las manos arriba. Yo qué sé. Cintura sola. O sea, solo significa que la tengas sin nada. Vale, así. ¡No, pero no, eso es ya! ¡Hostia! ¡Májame! ¿Cómo? Cintura sola. La gemnazura es la calle, la calle es más gemnazura. A ver, ¿qué llaman? ¿Nos vamos o qué? Sí, nos vamos. Escucha, te tenemos que pedir un favor. Yo poné outfit MLR porque hoy tuca festa. ¡Fiesta! Escucha, vamos a hablar de fiesta. Mira, te cuento. Nosotros tenemos un amigo que es muy tímido, pero ¿sabes qué pasa? Tiene mucho dinero y no le sorprende nada, pero le tenemos una fiesta montada que flipas con una sorpresa. O sea, con un payaso y queremos saber la reacción. Bueno, entonces, ¿qué te parece si te hacemos a ti la sorpresa y según tu reacción, si es buena, porque sois más o menos de la misma quinta de 180 años aproximadamente, y a ver si te sorprenderías. ¿Qué te parece? Me parece genial, oso. Si no quieres, no pasa nada, ¿eh? Sí, me parece genial, oso. Yo quiero sorpresa. Escucha, te ponemos una venda, te llevamos al sitio y te decimos ya, y a ver que te la quitas y a ver qué te parece. Ah, ¿por qué la venda? Joder, para que sea sorpresa. Para que sea sorpresa, claro. Si ya la ves desde lejos, no tiene gracia. Sí, tiene sentido. Venga, vamos. Norbit. Dime. Ah, ¿yo me porfiare tu mego? Hombre, por supuesto. Sí. Somos todos compañeros, buena onda. Sí, nare, 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 cambo. No, hombre, es que jambo ni de puta broma, chaval. Una sorpresa, joder. Cambo no será, ¿no, nare? No, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a dar una vuelta yo con este pedazo de coche, hostia. ¡Guau! Me voy yo con Norbit. ¡Dru, qué cuchazo! A ver, date la vuelta. Calla. ¡Ole, rinero! ¡Tru, coches! ¡Ah, ah, ah! ¡Mos ojos! Ahí, ¿estás bien? Estoy bien apretado, pero sí. A ver, te dirijo. A ver, levántate. Ahí, venga, un pasito para adelante. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Dale, para adelante, sin miedo. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Abre puerta! ¡Puerta, puerta! Derecha, gira derecha. Gira derecha un poco. No abre. A ver, sí. Coge la manilla, ¿eh? ¡Ah! Ahí, ahí. Ahora, sí, 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 sí. Ahí, te la pongo en la mano. Te la pongo en la... ¡Ahí, perfecto! Ah, vale. Tú no corre mucho, que si no veo, yo marear. No, no te preocupes. Ahora mismo vamos a unos aproximadamente 70 kilómetros por hora. Si, aparte yo no puedo correr por aquí, que me multan y me quitan la placa. ¿Blue placa? La placa, la placa. La placa de... ¿Tú eres youtuber? Sí, por eso me la dieron. La de los... La de los... Diez seguidores. Ahora entiendo por qué escuchas eso, ¿ah? Tú mucho, bueno. ¡Hombre! ¿Dónde haces la fiesta? Lo vamos a hacer en el Vanilla. Ah, ¿lo Vanilla? Sí, sí. Mucho chicas. Muchísimas chicas. Sí, yo quiero ver chicas. El culito de negra. Es que vas a ver una chica, esa es la sorpresa. Espera, vamos a ir entrando por la puerta. No se oye música. Es que aquí, aquí... Hombre, no, porque estamos fuera del local. Ah, sí, perdón. Yo pregunto mucho, perdón. Vamos, no te preocupes. Espera que te abro la puerta. Chicos, venid, que va a venir. Va a venir por aquí el... El... ¿Cómo se dice? La bailarina. A ver, a ver, sal por aquí. Calla, anda. ¿A dónde? Sal, coño, vamos a entrar. A ver, espera. Aquí, a la izquierda un poco. No, tanto no, un poco. ¡Para adelante! ¡Para adelante! Sí, a ver, segurata. Es privado, coño. ¿Qué más de los zapatos? Espera, espera, espera. Pero yo no quiero chocar con nadie. Nada, nada, no te preocupes. Está la puerta abierta. Venga, dale caña. No oye la música. ¿A qué porta? Dale, dale. Ahí, dale, dale. Entra, que si no no entras en el local. Na, 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 na. Yo arregla para luz, chicas. Ave María. Sí, sí, ponte preparado. Ya verás. Chicas, cambo, ven a la festa. Chicas, cambo, ven a la festa. Ha volado. Hostia. Hizo por meterte con el capi. Hizo por meterte con miles. Perro. Tu muerto. Idiotas. Idiotas. Tu muerto. Youtuber de merda. Ojalá quita a ti la placa. Europa, peso. Tu muerto. Yo, yo sube ahora mismo. Yo sube ahora mismo. ¿Qué, amor? ¿Dónde está? Aquí en la pista de baile. Mucho divertido. ¿Dónde estás? Yo te veo. Aquí. ¿Qué, amor? Aquí. Uy, perdón. Acima ya, lo que me faltaba. Si van a torturarme acá un lorra, pero yo ya estoy muerto. No, sígueme. Sube por aquí, anda. ¿Qué hago en la puta? Tú siempre andas metiéndote con el capi. Sí. ¿Por eso hace vengancia? ¿Sí? Tiene sentido, sí. Tiempo, está fuerte. Perdón, he tragado agua. Ah, ¿y ahora qué? Pues creo que nos han dejado solo tiempo. Espera, espera, una cosa. Una cosa. Tiene una idea. Sí. ¿Por qué no me marcha yo en bici y tú te vas en taxi? ¡Eliota! Nadie se mete con Kiambo. Kiambo. ¡Tu morto! ¡No! Yo no hablo con traidores. ¡A buscar a tu morto norvegano confiante! Que te juro que vengo a buscarte. No quiere tu solidaridad. Ah, pues nada. Yo no he hecho nada. Tú, youtuber. Mucha, hombre. Ya era una broma, hostia. Vaya por el otro. Che, ya no quiere bici. Ahora tú me llevas a casa. Sí, hombre, sin fallo. No tiene casa. Entonces, ¿dónde te llevo? Al puente. ¡Oh, oh, oh! ¡Guarda eso! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Guarda eso que te van a ver! Sube, sube. Sube, sube, que te rescato. No te preocupes, no te preocupes. No hagas caso que... Él te cuida, él te cuida. Yo te cuido, él te cuida. Sí. Yo creo que un sitio bastante guapo. Pero sí te mola, ¿eh? ¿A dónde? ¿Qué te parece si te dejo... Sienta una así en el Gabriel. Es para que te secuestren allí. ¿Qué te parece el hotel y el que te traje? ¿La cama? Está guapa, ¿no? Pero... Pero... Pero está cerrado. Mira, ven para aquí, ven para aquí. ¿Qué pasa, Simpson? Estoy aquí, debajo del puente de... Espera que se escapa corriendo. Nadie se mete con cambo, idiota. ¿Ahora quién se ríe? ¡Imbécil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo conducé coche de youtuber! ¡Sí, adiós! ¡Sí, soy youtuber! ¡Merda! ¡Joder, me coche nuevo y tú, raya, idiota! ¡Pardón! ¡Ja, perdón, coche nuevo! ¡Sí, soy youtuber! ¡Merda! ¡Tú! ¡Merda! ¡Merda! ¡Multas, multas, multas! ¡Yo quiero multas! ¡Yo quiero multas! Yo pones en tu run Antetudo, seguridad ¿Sí? ¿Uno que no quiere que le dispare? ¡No, no, no! ¡Te voy a pegar un tiro, hijo de puta! ¡Párate de una puta vez! ¡Detén el vehículo! ¡Yo estoy muerto ya! ¡Te pego un tiro! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ja, ja! ¡Youtuber sin cuches! ¡Bájate del coche, imbécil! ¡Tú no eres imbécil! ¡Te pago yo el neumático! ¡Te quedas sin reparación! ¡Tú no eres imbécil! ¡No eres imbécil! ¡Llamo a vosotros! ¡Llamo a vosotros! ¡Vosotros promete fe esta! ¡Para! ¡Espósalo, brother! ¡Espósalo! ¡Ya está! ¡Me has pagado un hombre mayor! ¡Eh, eh, eh! ¡Bájate al puto suelo, rata de mierda! ¡Macalma, calma! ¡Venga! ¡Yo tiene una llamada importante! ¿Qué hacemos? ¡Puta madre, viejo de mierda! ¡Materás al agua y uno sabe nadar! ¡Yo, tachucas! ¡Se toma por culo, tú, mierda de viejo! ¡Yo tiene una llamada! ¡Quiere, cogele a EFU! ¡Ha robado un coche de medio millón, cabrón! ¡Que se recoche! ¡No es un robo, es un hurto! Sí, sí. Ya verás el robo del coche que te vas a llevar y la huida. ¡Gilipollas! Lo de tirar que a ambos maras era un aviso, ¿no? Pues ahí tenés otro aviso. Escucha, ya verás los avisos que vas a tener. Das gracias de que estoy con compañeros. Los avisos creo que te llegarán a ti. Me han saltado unos con tu foto de multas. ¡Ah, perfecto! ¿Sabes qué pasa? ¡Me chupa los cojones! Tengo dinero para forrarte el culo. ¡Yo tiene un pero! Escucha, estamos aquí con el viejo asqueroso. Ya está reparado, Colín. Te mando un aviso. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu coche? Mi coche, lo reparo y ya está. ¿Y a ti qué te va a pagar para pagar las multas? ¿Qué multas? Las multas que te acaban a caer. Robo de vehículo y huida. Porque te ha seguido la policía, lo peor. Ah, ¿era policía? Sí, sí. ¿Tú no eres youtuber? La LSPD te ha seguido, yo no. Madre mía, tú no eres youtuber, yo quiero muerta. Tu mente a mí. Te ha seguido la LSPD. Mucho texto. Sí, ya verás tus multitas, ya verás qué texto van a tener. ¿Y tú no tienes frío o qué ambo? Sí, si no me hubiera tirado en el agua, yo no tendría frío. Es lo que yo quiero hablar con la policía. ¿Quieres que te deje mi chaqueta aquí, Ambo? No, yo no quiero nada de ti, Norbit. A partir de hoy, yo también odio a ti. No, imposible, yo no he dicho nada malo, así que... Te hemos dicho si querías una sorpresa. Tú has dicho que sí, ya has tenido la sorpresa. Aquí estás al mar, fin. Pero tú más... Tú más sorpresa, que no era verdad. Tú mentes. Te dije que te íbamos a llevar a la vainilla. Pero no te dijimos cuándo. Oh, qué traveso. Lo llevamos nosotros a comisaría. ¿Pero dónde vamos? Me ha dicho comisaría. ¿Comisaría? Dale, dale, dale. Sí, entregadme a comisaría. Soy un terrorista más buscado de Turo África. De verdad, por eso te escapaste, cabrón. Pero vienes... Eres un terrorista de África. Ah... No. Háblame de tu pasado. ¿Qué has hecho? ¿Has matado a peña? Ah... No indirectamente. Yo me encarga de reunir gente para cambiar los cosas. Pero cofer no, no gusta. Entonces empieza guerra. ¡Oh! No, tío. Lo siento muchísimo, de verdad. ¡Joder! Ya. ¿Eronía? No me importa. Yo acostumbro a sentir dolor. Yo ya estoy muerto. Cállate, por favor, Kiambo. Mira, Kiambo, te presento a algunos trabajadores de aquí. Todos estos son buena gente. ¿No te cae bien nadie? Tu muerto. Tu muerto. Tu muerto. Ese también. Tu también. Y ese también. Y ese por final. ¿Y este? Sí, también. Sí. Tu muerto. ¡Ese! ¡Ese!